Bienvenido al primero de una serie de videos sobre el tema de la lógica o el estudio del razonamiento. Hay dos tipos de razonamiento, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Este video presentará razonamiento inductivo, conjeturas y contraejemplos. La lógica es un estudio del razonamiento. El razonamiento inductivo también conocido como inducción es cuando haces conclusiones basadas en el conocimiento actual, observaciones y patrones. La conclusión que extraes del razonamiento inductivo se llama conjetura. Y una conjetura no está respaldada por una prueba formal y sólo se necesita un ejemplo para refutar una conjetura. Y este ejemplo se llama contraejemplo. Echemos un vistazo a algunos problemas. Aquí queremos determinar el número de puntos en el cuarta y quinta y octava figura, si este patrón continúa. Entonces, mirando las figuras 1, 2 y 3, queremos usar el razonamiento inductivo para descubrir un posible patrón. Entonces, al analizar las primeras tres figuras, deberíamos poder determinar que la fila inferior de la cuarta figura tendrá cuatro puntos. y el número de puntos disminuirá en uno hasta que alcancemos la parte superior del triángulo. Entonces tendremos 4, 3, 2 y 1, siguiendo el patrón dado. Entonces, el número de puntos en la cuarta figura sería 4 más 3, más 2, más 1. Entonces esto nos daría 10 puntos. Entonces, siguiendo este patrón, es posible que no tengamos que dibujar la figura 5 para saber que la quinta figura tendría 5 puntos en la primera fila, seguido de 4, 3, 2 y 1, o 5 puntos más que la cuarta cifra, y eso nos daría 15. Entonces puedes ver el primero entero es el mismo que el número de la figura, y luego agregamos números enteros decrecientes hasta llegar a 1. Entonces, para la octava cifra, tendríamos 8 más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1. Por supuesto, podríamos sumar todo esto, o tomar un atajo, podríamos intentar emparejarlos, lo que significa que el primer número más el último número sería 9. 7 y 2 serían 9, 6 y 3 serían 9, y 5 y 4 serían 9. Entonces tenemos 4 pares de 9, y 4 por 9 nos darían 36. Entonces hay más de un patrón para anotar mientras usamos el razonamiento inductivo para responder estas preguntas. Echemos un vistazo a otra pregunta de patrón. Aquí queremos determinar los siguientes dos términos de la secuencia. Entonces, si llamamos a esto el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, es bastante común declarar la información como un sub 1, lo que significa que el primer término es 4, el segundo término, un sub 2 sería 8. Y así. Entonces, en realidad estamos buscando un sub 6, y un sub 7 para los próximos dos términos. Analizando el patrón aquí, observe que a medida que avanzamos a través de la secuencia, estamos multiplicando por dos cada vez. Entonces, usando el razonamiento inductivo, deberíamos poder concluir que un término sub 6, o sexto, sería 64 por 2, o 128. Y entonces el séptimo término sería el sexto término multiplicado por 2, lo que nos daría 256. Ahora hay otra pregunta aquí. ¿Quieren que determinemos una fórmula que podría usarse para determinar cualquier término en la secuencia? Bueno, cualquier término en la secuencia que use esta notación aquí, podría identificarse por una sub n, donde n sería el término en la secuencia. Y este problema es un poco más desafiante. Sabemos que un sub 1 es 4, pero también podríamos escribirlo es 4 veces 1. Un sub 2 es 8, pero podríamos escribir 8 como 4 por 2. Y luego un sub 3 es 16, pero podríamos escribir 16 como 4 por 4. Avancemos y enumeremos uno más. Un sub 4 sería 32, podríamos escribir 32 como 4 por 8. Al observar este patrón, observe que los 4 se mantienen consistentes, y el segundo factor, 1, 2, 4 y 8 son en realidad potencias de 2. 2 al 0 serían 1, 2 al primero serían 2, 2 para el segundo serían 4, y 2 para el tercero serían 8. Entonces, una posible fórmula sería 4 veces 2, elevada a algún poder, involucrando n. Entonces, si probamos 2 elevados a la enésima potencia, esto en realidad no funciona, porque si n es igual a 1, eso hace referencia al primer término. Tendríamos 4 veces 2 al primero, lo que en realidad nos da el segundo término. Entonces, si tomamos nuestro exponente de n y restamos 1, el primer término, un sub 1 nos daría 2, 1 menos 1, o 2 al 0, y 2 al 0 es 1. Eso nos daría 4. Un sub 2 ahora que n es 2, tendríamos 4 veces 2 para la primera potencia, lo que nos daría 8. Cuando n es 3, tendríamos 4 veces 2 a 3 menos 1, o 2 a 2, eso sería 4 veces 4 es 16, y así sucesivamente. Así que aquí hay una posible fórmula que podríamos usar para generar cualquier término en el secuencia. Ahora hablemos de contraejemplos. Al hacer una conjetura, es posible hacer una declaración que no siempre es cierta. Y cualquier afirmación que refuta una conjetura es un contraejemplo, y aquí hay un ejemplo. Después de estudiar las figuras a continuación, un estudiante hace una conjetura, que todas las bisectrices de un segmento representado aquí en azul, forman un ángulo recto con el segmento dado. Tenga en cuenta que este problema dice bisectrices, no bisectrices perpendiculares. Entonces, un contraejemplo para cualquiera de estos tres sería un segmento que pasa por este punto aquí, que no es perpendicular al segmento negro. Entonces este segmento rojo aquí, aquí y aquí, serían tres contraejemplos que refutan. Esta conjetura de los estudiantes entonces podríamos indicar el ejemplo del contador como un segmento que divide a otro segmento, pero no es perpendicular. Para el segmento dado, no formaría un ángulo recto con el otro segmento. Entonces esta declaración refuta la conjetura, y por lo tanto es un contraejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.